8 de quinta Cuadro Pues, ¿quién es mi personaje? Mi personaje es María y es la madre de una chica adolescente, con todo lo que implica eso. Una madre preocupada, vigilante, alerta, porque considera que los pasos y las cosas que están haciendo su niña no le convencen. Yo creo que todos los padres que tienen hijos adolescentes me van a entender muy bien. Es una edad compleja. Tanta dramática, tanta mierda, saboca. Yo creo que el conflicto se establece básicamente entre la lucha del adolescente que pelea con su madre y entonces una parte importante es esa, el que una haya nacido aquí y sea Euskaldún y la otra sea Andaluza. Pero más que porque sean de diferentes regiones, por el hecho de la pubertad en sí. La historia de Anne dentro del corto es que tiene un conflicto con su madre y durante la historia ella va madurando y va un poco cambiando y tomando decisiones que la hacen llevar a otros sitios y contar otras cosas. Y también creo que Anne va sobre cómo el entorno social o político o los amigos o la familia te pueden ir cambiando en direcciones diferentes y cómo eso afecta a que tengas ciertas decisiones que tomar. Mi personaje un poco hace desenlace entre la juventud y los comandos de ETA y bueno pues no es que sea Kuki, Kuki no, Kuki no, me llamo Pello. Bueno, el personaje digamos es lo que os decía, no son estos tipos un poco así herméticos que tampoco conocemos mucho de su vida, de su pasado, pero sí sabemos que juegan un papel decisivo a la hora de captar a la juventud. El personaje del corto de Escoldo, como yo, y es un amigo o algo más que un amigo de Anne, de la protagonista. Y bueno, yo creo que es un poco el apoyo de Anne, o viendo el conflicto que ella tiene con su madre, cuando sale de casa es un poco esa cercanía que puede sentir ella. Carlos es cabecilla del grupo armado que va a liar un atentado. Yo interpreto a Ichiar, que es la amiga de Anne, y es adolescente, es más fácil de influenciar por el contexto político, por la gente alrededor. Gracias. 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 Gracias.